bienvenidos a probablemente nada las noticias de la asamblea de los últimos días soy alexander de vuelta de vacaciones y he pensado que este sería un episodio relajante vamos allá en primer lugar hay algunas cosas que olvidé mencionar en el último episodio el grupo de trabajo de parámetros ha estado ocupado por supuesto la última actualización es del 13.09.2023 el nodo avispa también se ha actualizado varias veces y ahora hay una release candidate 2 que también lleva a muchos a creer que el evm está a punto de ser lanzado los monederos firefly para iota y shimmer también han sido actualizados ahora llegamos a las últimas noticias en primer lugar kowei da el pistoletazo de salida a finales de agosto publicó un informe trimestral para el comité de crecimiento este comité tiene un presupuesto de 90,6 millones de shimmer lo que equivale a 4,5 millones de dólares a una tasa de 0 cruzado 5 dólares también se tomaron cuatro decisiones se reservarán 18,1 millones de shimmers para asociaciones estratégicas se creará un nuevo sitio web titulado tangibles versión 2 ecosystem hub se garantizará el funcionamiento de block scout explorer para el evm de shimmer y se elaborará un informe sobre el mercado asiático you today ha publicado un artículo titulado iota más cerca de la compatibilidad con eta mientras shimmer alcanza un hito clave el artículo informa sobre los últimos avances en relación con la evm shimmer que está a punto de salir al mercado y la gran demanda teniendo en cuenta los 1,4 millones de transacciones el 7.9 dom publicó una foto desde los emiratos con el texto de que allí están creando la magia el mismo día wanderer encontró una nueva patente de huawei el objetivo de esta patente es proporcionar un dispositivo y un nodo que permita añadir nuevos datos al sistema más rápidamente iota no se presenta como la solución group fee se ha asociado con tango swap aquellos que posean void souls o una nft genesis pueden esperar canales independientes del protocolo siguiendo con tango pay han actualizado su sitio web tiene un aspecto más fresco y ahora se pueden ver algunas imágenes de group phi block explorer también ha recibido una actualización el sitio parece ahora mucho más claro un día después iota b también se convierte en socio de group phi aquí se construye un enorme universo para que todos los proyectos estén incluidos desde el principio el 12 por 9 llega una noticia sorprendente y una entrada en el blog titulada sustitución del coordinador por un comité de validación el actual sistema de coordinador en iota se utiliza para validar y asegurar las transacciones sin embargo tiene algunos inconvenientes como la posibilidad de bloquear transacciones y la dependencia de un único coordinador para resolver estos problemas el coordinador se transforma en un comité de validación descentralizado este comité está formado por varios validadores que trabajan juntos para validar las transacciones esto aumenta la seguridad y la disponibilidad de la red sin embargo este cambio es temporal ya que más adelante será sustituido por iota 2.0 que se basa en un método descentralizado sin permisos y basado en tokens aún no se sabe quién formará parte de este comité pero este es el primer paso hacia el coordicidio que muchos desearían ver un gran paso que se ha celebrado con demasiada brevedad virtual money ha publicado un vídeo en su página web ahora todo el mundo puede probarlo recuerda un poco a deeper finance con el sistema de alertas pero eso no es malo demuestra que se ha adoptado un buen sistema la tangle community treasury o tangle dao ha alcanzado un pequeño hito por fin han conseguido su registro sin ánimo de lucro en las islas marshall enhorabuena enhorabuena también a space.5 que fue mencionado en el informe blockchain alemán 2023 y recibió la segunda mayor financiación la mayor financiación fue recibida por februar.co nakama labs ha publicado un artículo en medium titulado the importance of oracles in providing reliable market data los oráculos son fundamentales en web 3 porque conectan las aplicaciones de blockchain con los datos del mundo real existen dos tipos principales oráculos de precios y oráculos de datos desempeñan un papel central en defi al proporcionar datos de mercado precisos para los activos la garantía de los préstamos y el comercio automatizado un artículo más técnico yota heroes tampoco está ocioso están ocupados creando nuevos objetos para ayudarnos a divertirnos más mientras jugamos ahora hay más de 200 objetos en el juego también hay algunos vistazos de token 2049 hallway se ha dedicado a recoger impresiones garrett jean también estuvo presente también hay pocas noticias de matt jarger al menos una idea de que está sentado en una conferencia en la juventud de la onu quizá pronto haya más noticias los suscriptores de blockchain today de corea pueden esperar un artículo sobre iota 2.0 y shimmer esperemos que haya buena información filancore gmbh ofrece su contribución a la biblioteca identity.rc añaden su propio sdsa algoritmo de firma digital de curva elíptica una técnica criptográfica utilizada en seguridad de la información este algoritmo permite crear firmas digitales que se utilizan para autenticar y verificar la integridad de los datos este es también un gran paso ya que empresas independientes añaden sus capacidades al código lo que es enriquecedor para todos y muestra lo vibrante que es el ecosistema y el proyecto eu blockchain publica un documento titulado navigating the blockchain landscape demystifying dlt este exhaustivo documento aclara conceptos erróneos entre blockchain y dlt y subraya que la educación debe ser lo primero para que la tecnología sea más segura iota se menciona a menudo en este contexto en referencia al mecanismo de consenso la eficiencia energética y las soluciones de identidad a la fundación yota se está uniendo una nueva fundación de los emiratos la semana pasada se publicó una nueva entrada en el blog sobre este tema yota planea establecer una nueva fundación independiente y regulada con sede en abu dhabi emiratos árabes unidos ea u para ampliar su alcance global y relevancia esta fundación está diseñada para apoyar el crecimiento y la expansión de iota en todo el mundo trabajará en estrecha colaboración con los reguladores y líderes empresariales de los ea u y reforzará el papel de los ea u como líder tecnológico y empresarial iota seguirá luchando por un ecosistema digital descentralizado abierto sin permisos e imparcial esto también se aplica a shimmer digo dominic una noticia sorprendente llega de cisco john capo bianco publica un vídeo en youtube en el que muestra cómo crear una imagen digital de los dispositivos de red y registrar sus configuraciones en un libro de contabilidad inmutable con fines de auditoría y seguimiento histórico utiliza shimmer para ello y se muestra muy entusiasmado también menciona build.sensato como parte del proceso de almacenamiento de estados y configuraciones de red en un libro mayor distribuido unos días más tarde pública una segunda parte e incluso una tercera john está muy impresionado por lo fácil y fluido que funciona todo y está gratamente sorprendido por shimmer y build 5 esto ha recibido muy poca atención el io time pc ha realizado con éxito una prueba con los validadores en la red de prueba de shimmer y ya están listos para la red principal los validadores son dlt green spice 5 sunlabs tangle swap y tangle treasury con el lanzamiento en la mainnet el puente soportará iota ethereum y rapid bitcoin esa fue la primera parte de la noticia ya sabéis que han pasado muchas cosas y me estoy apresurando a dar más noticias lo antes posible después de mis vacaciones con múltiples idiomas ahora lleva más tiempo editar y crear pero así llegamos a más gente de iota y shimmer gracias por vuestro apoyo hasta el próximo episodio que espero llegue esta semana en el próximo episodio que espero llegue esta semana